El Señor te bendiga. Te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel. La mujer ha sido llamada por el Señor para ser un ente de influencia en nuestra sociedad. Al estar juntos en el servicio al Señor, la mujer también desarrolla un rol importante en lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu del Señor nos ha dado un tema. Este año muy poderoso para nuestro Congreso de Mujeres es Mujeres de Influencia. Este fin de semana estaremos en una fiesta poderosa. El sábado comenzaremos a las 6 de la tarde y el domingo será sobrenatural lo que el Espíritu del Señor hará. Estamos orando y estamos creyendo al Señor. La mujer tiene que hacer aquello para lo que Dios la llamó, para lo que Dios la escogió. Y Dios escogió a la mujer como un ente de influencia en su trabajo, en su negocio, en la escuela, en la universidad, en la familia. Donde quiera que te desenvuelves, donde quiera que el Señor te ha colocado, estás llamada para ser una mujer de influencia. Te esperamos este fin de semana en Casa de Reforma y Avivamiento aquí, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Dios te bendiga.